hola amigos hoy les traigo una como quitar la superposición de pantalla y bueno aquí como pueden ver en whatsapp no me salen los demás contactos tengo que buscar contactos no me sale y me sale que el permiso miren como pueden ver no puedo hacer nada me sale esto que abrir configuración y aquí cuando entre superposición de pantalla ahí no sale esta aplicación entonces que tengo que hacer que tengo que hacer bueno lo que tenemos que hacer es desinstalar aplicaciones que no necesitemos como el field explorer por ejemplo y el screen recorder tenemos que también y vamos a probar para ver whatsapp almacenamiento y miren que sí funcionó bueno amigos miren que sí funcionó tienen que eliminar no olviden darle like si les gusta no olviden darle like y suscribirse